Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariel. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Leo Sol, Luna Ascendente o Venus. Leo, en esta ocasión tienes tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Leo Sol, Luna Ascendente o Venus. Vamos a estar empezando. Vamos a ver. Bueno, Leo, lo primero que yo estoy viendo para ti es una persona que tiene pues cargo de conciencia, una persona que no se portó bien. Esta persona puede estar siendo familiar. Esta persona puede estar siendo quizás una expareja, quizás un ex compañero de trabajo o un ex amigo o algún tipo de persona que pues ya no forme parte, perdón, de tu vida. Pero que esta persona realmente la vida le va a estar pues enseñando que por no ser buena persona pues contigo es como que si un karma le llega rápidamente. Entonces, de repente pues esta persona pudiera estar teniendo pesadillas, esa persona pudiera estar teniendo como ese pensamiento constante hacia ti. Gracias a esto, esta persona te buscará, esta persona te implorará, perdón, o quisiera estar teniéndote en su vida de nuevo. No te sorprendas si hijos, no te sorprendas si familia política, no te sorprendas si algunas personas que fueron tus amigos te van a estar volviendo a buscar de nuevo. Y la razón o sea es esta, porque no tienen suficiente tranquilidad mental, vamos a ponerlo así. Debes de tener bastante cuidado con tu piel. Tu piel te puede estar pues presentando algún tipo de resequedad o algún tipo como de erupción, ok. Hay que tener también bastante cuidado con los temas de la casa. Si de repente pues tú ya vivías en un lugar en el que tú querías irte desde hace mucho tiempo o estabas trabajando desde hace mucho tiempo, lo que va a estar o sea pasando es que vas a estar haciendo como movimientos para irte. Pudieras estar incluso pues haciendo un formulario para comprar, para vender o para alquilar, pero vas a tener como si fuera un movimiento de lugar y esto puede estar siendo también algo relacionado con tu trabajo. Para un cambio de trabajo, incluso hay personas que van a estar transmitando algún tipo como de trabajo que tenga que ver fuera de la ciudad o que tenga que ver pues fuera del país en donde se encuentran. Vamos a seguir adelante. Mucha suerte con el número 59, con el 33 y el 40. Fíjate que la bola de cristal, lo primero pues que yo veo pues hacia ti es una cruz como una X y eso significa que tú también puedes estar muy arrepentida o arrepentido de haber dejado entrar a una persona en tu vida, ok. Entonces es como que de repente te piden perdón, te piden disculpas, pero la verdad o sea tú vas a decir tú sabes que tú tuviste lo mejor de mí, yo fui demasiado buena persona contigo y pues ya no es justo que tú tengas otra oportunidad para que tú me vengas a hacer daño. Entonces vas a eliminar a personas de tu vida pues por completo, incluso le vas a decir sabes que tuviste tu oportunidad, ya no es necesario, o sea que pues te dé otra oportunidad. En la punta de cuarzo está saliendo que tú tienes como si fuera pues grandes oportunidades o grandes posibilidades, ok, de que tengas más de dos o tres amores interesados en ti. No importa que tengas pareja, no importa que no tengas pareja, etcétera. Yo veo que vas a tener una gran preocupación, esa preocupación que vas a tener va a ser muy relacionada con la vivienda o con un trabajo. Si tú tienes pareja, pudieras estar o sea preocupada o preocupado por temas de un bebé, si ya tú eres una persona en edad, lo que va a estar o sea pasando es que vas a estar preocupada o preocupado por una persona pequeña, como menos de cinco años o quizás menos de diez. Y esto puede ser una nieta, un nieto, esto puede estar siendo un sobrino, etcétera. Pero hay una preocupación con respecto pues a un bebé, ok. Vamos a seguir adelante. Leo, yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, sigues, ya es. Ahora seguimos adelante con los hijas consagrados. Por favor, revelarme el futuro para Leo, su luna, su nello, Venus. A través de los hijas consagrados. Bueno, Leo, lo primero que te está saliendo es el planeta Júpiter en naranja. Esto es bueno porque esto te habla de abundancia, pudieras llegar a tener un golpe de suerte bastante positivo. Aquí te está saliendo esta flor también pues dorada, significa que tu economía puede estar floreciendo. Aquí te está saliendo esta guitarra, pudieras estar incursionando en la música, en el arte, pero también pudieras estar conociendo a una persona que tenga esta profesión. Te está saliendo el triángulo amoroso, definitivamente pues vas a estar pasando por situaciones muy fuertes. Te salen estas dos monedas, una del lado de la cara y otra del lado del edificio. Definitivamente vas a tener algo que ver con una transacción bastante importante. Vamos a seguir adelante con las cartitas. Leo, recordarte que estas lecturas son generales y no son personales, pero recordarte pues también que me pudieras estar apoyando, dándome like, pudieras estar apoyándome, dejando conocidos verdes en los comentarios, suscribiéndote para que te una a su Instagram familia, que ya somos más de 235 mil suscriptores. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Hay que tener bastante cuidado con los conflictos de familia. Habla de que una suegra o una nuera o un nuero o whatever como se diga, yerno, lo siento mucho, va a estar como si fuera pues en el medio. Si tú tienes una relación, también pues yo siento que hay alguien que va a estar como si fuera pues en el medio, ¿ok? Vamos a seguir entonces adelante. Hay una persona que te va a estar queriendo como si fuera pues poner un obstáculo, pero no lo logra. Habla de que te sale pues una alegría por la justicia. Tú pudieras estar consiguiendo una casa o pudieras estar comprando una casa o de repente pues rentándola, ¿ok? Hay muchos obstáculos y hay mucha chismografía con todo lo que viene siendo como alrededor de la casa. Hay que tener cuidado con los vecinos, hay que tener cuidado con tu propia familia, etcétera. Vamos a seguir entonces adelante. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver. Bueno, en el corte de tus cartas hablas de una gran abundancia que viene hacia ti, pero también lamentablemente mucha habladuría, ¿ok? Hay una situación con la casa. Yo sé que tú te quieres ir de donde tú estás o has pensado en comprarte una casa y ya tú no te sientes bien donde tú estás. Habla de que esto va a ser por una pelea o una discusión, pero habla de que también hay que tener bastante cuidado con separaciones. Hay dos mujeres que te quieren estar separando o devolviendo pues algún daño que sienten que tú le has hecho, ¿ok? Habla de que pudieras estar firmando un documento y pudieras estar envuelta o envuelto en una situación legal. Hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el tarot de egipcio. Te recuerdo que si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dressel, por Google Podcast o por cualquiera de mis podcasts, pudieras estar entrando en YouTube para que me conozcas más y pudieras estarme encontrando como soluciones místicas, rituales infinitamente poderosos y oraciones místicas liberadoras. En el corte de tus cartas, tarot de egipcio, lamentablemente te vibra la infidelidad. Esto te puede estar restando tranquilidad y brillo. Pudieras estar encontrando que tu pareja pudiera estar hablando con otra persona, etc. Hay un dinero bastante bueno que viene para ti. Vas a conocer a personas maravillosas que te van a estar prestando ayuda y que te van a ayudar quizás a mudarte o a conseguir un trabajo nuevo. Aquí veo la firma de un documento, pero lamentablemente veo también el descubrimiento de una infidelidad. Si tú no tienes pareja, lo que puede estar o sea pasando es que la persona que te está cortejando, tú descubras que tiene pareja. Vamos a seguir adelante con el tarot de rider. Vamos a ver. Leo, 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 sol, luna, ascendente o venus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar haciendo algún baño, alguna limpieza, una purificación. Habla de que pudieras estar muy pendiente a todo lo que viene siendo tu madre, tu abuela, si es que la tiene viva. Si no la tienes, la vas a estar extrañando muchísimo. Tratas de buscar una alegría. La verdad es que las relaciones se van a estar pues viendo un poco acompañadas. Lamentablemente pues por discusiones familiares. Esto tiene que ver con conflictos de dinero. Va a haber un dinero que va a estar entrando a ti. Entonces parece pues que tus personas especiales van a estar pues queriendo tomar pues partido de todo esto. Hay que tener bastante cuidado en la noche y hay que tener bastante cuidado y pedir protección cada vez que te montes en un auto. También encomendar a tus seres queridos, pero habla de que tú te vas a querer ir de un lugar o te vas a querer alejar de una situación familiar precisamente para dejar atrás este conflicto, esta maldad y toda esta negatividad que pues se mira que tú has tenido conflictos en el trabajo o de repente pues en tu familia. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que vas a estar dejando atrás un estancamiento, se lo vas a estar pidiendo pues al cielo y esto va a ser bastante positivo, ¿ok? Vas a dejar un camino atrás. Estás en el final de un ciclo en tu vida. Tienes que hacer una pelea espiritual para liberarte de mucha maldad y negatividad y habla también de mucha oscuridad. Veo aparte pues de todo esto que tú pudieras llegar a tener situaciones en las cuales necesitarías relajarte lamentablemente por un conflicto de energías alrededor de ti. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Hasta ahora, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No cedas. Bueno, Leo, ahora tú vas a hacer una preguntita y se la vas a hacer a la moneda consagrada para luego pues pasar con piedra de la suerte, colores de la suerte y números de la suerte. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Las respuestas son no a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Números de la suerte, 23, 32, 66, 63, 36, 94, 49, 26, 29, el 95, 59, 33 y el 03. Día dorado va a estar siendo el 1. Se lo sumas al primer día que veas en la descripción de la lectura. Signo más compatible va a estar siendo virgo. Signo menos compatible va a ser sanitario. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo transparente blanco para que tengas más paz. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo. Son luna ascendente y Venus. Bye bye.